Desde aquel momento en que te vi, no he dejado de pensar en ti Y aunque solo fue una vez, caí rendido a tus pies Y no sé cómo acercarme a ti, preguntarte si quieres salir Empezarte a conquistar, hasta llegarte a enamorar Niña, en mi mente estás y no te puedo olvidar Todo el tiempo pensando en ti, y no te puedo encontrar Niña, ¿dónde andarás? En mis sueños siempre estás Eres dueña de mi alma, eres toda mi felicidad Quiero descubrir cómo eres tú, y abrazarte bajo el cielo azul Con el tiempo tú sabrás, y esto no fue casualidad Sueño con tenerte junto a mí, ya verás que yo te haré feliz Solo dame una señal, para que yo te pueda amar Niña, en mi mente estás y no te puedo olvidar Todo el tiempo pensando en ti, y no te puedo encontrar Niña, ¿dónde andarás? En mis sueños siempre estás Eres dueña de mi alma, eres toda mi felicidad Y ya me quiero mirar, y ya me quiero mirar En esos ojos de mar, con los que tanto sueño Solo dame una señal Quiero descubrir cómo eres tú, y abrazarte bajo el cielo azul Con el tiempo tú sabrás, y esto no fue casualidad Sueño con tenerte junto a mí, ya verás que yo te haré feliz Solo dame una señal, para que yo te pueda amar Niña, en mi mente estás y no te puedo olvidar Todo el tiempo pensando en ti, y no te puedo encontrar Niña, ¿dónde andarás? En mis sueños siempre estás Eres dueña de mi alma, eres toda mi felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!